R.N.B. Informativa presenta Herencia Afrocaribe, un programa distinto dedicado a la difusión de nuestra cultura musical afrocaribeña Herencia Afrocaribe, con lo mejor de la salsa de colección de todos los tiempos Prepárate, entra en clave y comparte con nosotros tu herencia afrocaribe Claro, con José Cheo Guevara, por R.N.B. Informativa Fue a mediados de los años 60, que en la zona oeste de nuestra ciudad capital Caracas por iniciativa de dos jóvenes del barrio La Silza, allá en Catia Surde una modesta agrupación que influenciada en gran parte por el sonido de Joey Cua y sus estetos, se dejan ver en distintos escenarios de aquella Caracas cuatricentenaria. Ese grupo se llamaba Fran y sus inquietos Todos eran unos jóvenes que a pesar de no contar con una sólida formación profesional, en el aspecto musical tenían muchas inquietudes en otras palabras, eran demasiado inquietos. De allí el nombre de Fran y sus inquietos ellos grabaron tan solo un disco LP, de esos que algunos melómanos tildan de discos raros Esto por lo difícil de conseguir. Lo cierto es que el disco de Fran y sus inquietos hoy por hoy se ha convertido en toda una joya musical venerada, buscada y deseada por muchos coleccionistas en el mundo entero Hoy en nuestra herencia afrocaribe vamos a realizar una breve semblanza musical en torno a ese codiciado disco de la salsa venezolana Ya no me quejo de nada Después que he luchado tanto he logrado que cambiara mi destino Los que se burlaron de mi, la han tenido que pagar Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Yo, 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 yo he triunfado ya en la vida, ya no me quejo de nada Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Ven y 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 ven Baila rumbero, la rumba, la vena ya nada más A los envidiosos Agarrales la cola ¿Cómo se ríe? Goza Miguel Lindo Frank ¡Egua! Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Que mira, que mira, que mira, que mira Los que se burlaron de mi, me la tendrán que pagar Oye mamá Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Baila rumbero, la rumba, la vena ya nada más Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar Los que se burlaron de mi, la han tenido que pagar Hola que tal amigos melómanos, bienvenidos a una nueva edición de Herencia Afrocaribe Una revista musical, didáctica y educativa de la salsa en Venezuela Estamos en un fin de semana flexible mi gente Pero eso no quiere decir que nos vamos a descuidar Vamos a disfrutar Pero eso sí, cuidándonos sin bajar para nada la guardia Puesto que Mr. COVID todavía nos acecha Así que a cuidarse pues Ya todos saben lo que tienen que hacer ¿Ok? Laborando con mucho agrado desde la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela Ibermar Jiménez, Simón Arrechedera en la Jefatura de RNB Informativa Indira Ceballos en la Jefatura de RNB Musical José Llanes nos acompaña como siempre en la operación grabación edición Blanca Serpa en la asistencia de producción Y un servidor, José Cheo Guevara en la locución y producción general de este espacio Nuestro PNI es el 22.407 y somos miembro activo y consecuente De la Asociación de Coleccionistas de la Salsa en Venezuela Azoco Salsa Hoy, tal y como lo escucharon en nuestra introducción Vamos a hablar un poco acerca de un disco de la salsa venezolana De aquellos dorados años 60 Que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una especie de objeto de culto Para muchos coleccionistas en el mundo Es un disco muy valorado tanto en lo afectivo como en lo monetario Y esto que les digo se ratifica con la nueva edición en vinilo Que salió recientemente en España de este disco Prensado originalmente por el sello Fonograma en el año 1968 Me refiero al disco LP de Fran y sus inquietos Un disco bien raro como le dicen muchos melómanos y coleccionistas Pero a mí en lo particular eso no me sorprende Porque sé de la gran cantidad de grupos musicales que surgieron acá en Venezuela Durante los años 60 y que de alguna manera se las ingeniaron para grabar Nuestro país Venezuela es para los coleccionistas discográficos Una mina de sorpresas ¿Por qué? Porque hay muchas producciones discográficas perdidas en el tiempo y en el espacio Nadie se imagina que existen De allí el gran atractivo que tiene la salsa venezolana en otras latitudes De manera que hoy vamos a disfrutar de un programa especial Un programa de colección recordando a la agrupación Fran y sus inquietos Mi vida ha sido siempre un fracaso La gente siempre se ríe de mí Porque no soy tan feliz como todos los demás Gozar la vida y vivir en paz No tengo amigo a quien contarle mis penas Todos me vuelven la cara porque no tengo nada Pero muy pronto la suerte cambiará Y muy alto, muy alto he de llegar Y gritaré a todo el mundo Ya tengo felicidad Y sabrá toda la gente Lo que sentir en la vida El hondo de precio de la sociedad Lo que sentir en la vida El hondo de precio de la sociedad Ya tengo felicidad Mi guaguanco ya va sola Ya tengo felicidad Mi guaguanco ya va sola Tengo, tengo felicidad nada más Mi guaguanco ya va sola La gente siempre se ríe de mí Mi guaguanco ya va sola Mi vida ha sido siempre un fracaso Mi guaguanco ya va sola Felicidad, felicidad, felicidad Nada más, nada más Mi guaguanco ya va sola Qué fuerza tiene este tema Llamado Tengo felicidad Fran y sus inquietos De su única producción discográfica Prensada por el sello fonograma En el año 1968 La letra de este tema Le pertenece a Fran González Y a Luis Díaz Palacios Aquí se destacaba en la parte vocal Miguel Marcano Como ya les he señalado Esta agrupación surgió En la zona oeste de Caracas A mediados de los años 60 Por iniciativa de dos hermanos Fran González El director y pianista Y Efraín González El percusionista Ellos fueron seducidos Por la música latina Gracias a su tío Ángel Galindo Quien era un guitarrista De esos serenaderos del barrio Y amante de la buena música afro-cubana Estos dos jóvenes Junto a varios amigos del barrio Entre ellos El señor José Gómez Quien ya tenía cierta experiencia Como pianista Yo en lo particular recuerdo A José Gómez Cuando estuvo Con el sexteto Juventud A mediados de los años 70 En aquella etapa En que el sexteto Juventud Introdujo los metales En el grupo Hizo un cambio En su votación Allí el pianista Era este señor José Gómez A lo mejor Yo aquí estoy nombrando A José Gómez Y nadie Sabe de quien se trata Pero si digo Care Caballo Como era conocido En el argón musical Para aquel entonces Todo el mundo sabe De quien se trata Así es la vida O así son las cosas Bueno lo cierto es que Precisamente Este señor José Gómez Fue quien enseñó A tocar el piano A Fran González Quien en principio Tocaba era el bajo Entonces cuando José Gómez Se va del grupo Fran toma su puesto Como pianista Hay que destacar también Que inicialmente El grupo Estaba conformado Con metales Pero por sugerencia De los ejecutivos De la disquera Fonograma Quizás por buscar Alguna competencia Con los sextetos Que prevalecían Para ese momento Tal es el caso Del sexteto Juventud Príncipe Y sus sextetos Iter Y sus sextetos Los Brothers Entre otros tantos Estos dejan Los metales Y se convierten En un sexteto Un grupo pequeño Con siete músicos Pero que tenían Un sonido Bastante irreverente Y unas voces Que cuando grababan Al unísono Se diferenciaban De los demás Era un sonido Con un indiscutible Sabor Del barrio Cuando yo toco Mi guaguancó A todo gusta Mi inspiración Cuando me pongo A cantar Oye Lo sonar La baila La baila Y el tumbador Comienzan a repicar Y todos los bailadores Que ya empiezan a llegar Ya se paró Hasta el cochero Pa' la rumba Del solar Ya se paró Hasta el cochero Pa' la rumba Del solar Y dicen ¿Cómo? Pa' la causa Con un inquieto Mamacito ¡Qué rico! Ven para el cochero Ven a gozar A la rumba Del solar Ven para el cochero Ven a gozar A la rumba Del solar Ven y ven y ven Y ven y Baila el cochero A la rumba Del solar Rumbero, rumbero Por Dios Que me muero A la rumba Del solar A la rumba A la rumba Ya me voy a guardar Yo a la rumba Del solar Venga Fran Tremenda pianura Dulce melodía Ay, ay, ay Venga Fran Ey, inquieto Oye, mira como Cuatro, chape, la homeless Con un inquieto Caballero Cuatro, chape, la policía Porque yo me siento No me vale la molucata La Rumba del Sol La Rumba del Sol Y aquí seguimos En Clave y en Talla Compartiendo nuestra herencia afro-caribe Hoy recordando a este grupo También pionero de la salsa En Venezuela Fran y sus inquietos Ese tema que acabamos de escuchar Se titula Rumba en el Solar Letra de Fran González Y de Luis Díaz Todos los temas de este disco Son letras originales Escritas por estos dos señores Bueno, contaba El maestro Fran González Que la mitad de los temas del disco Fueron creaciones hechas En el momento Allí Cuando se estaba grabando En pleno estudio ¿Qué les parece Si escuchamos a Fran González Hablando un poquito Acerca de este disco? Ese disco se grabó Por una casualidad Estábamos tocando En el Boulevard de Sabana Grande Y se acercó una persona A la tarima Y empezó a jazarme Por el ruido del pantalón Y no me dejaba tocar el piano Resultó que era Un representante De la disquera Con los gramas El señor se esperó Que terminamos de tocar Me llamó y me preguntó Que si teníamos 12 temas Para grabar ¿Qué tenía el estudio De grabación? Listo Yo le dije Que si lo tenía En realidad No teníamos los 12 temas Que le dije a él Pero no podía Perder esa oportunidad Me dio una orden escrita Y la hora que Para empezar a grabar Y nos pusimos a trabajar Sobre los arreglos De la música La letra de los temas Los coros Los coros Para completar los temas Que le faltaban Y así fue que se hizo No vivas malas ilusiones Consejos te voy a dar No vivas malas ilusiones Consejos te voy a dar Morirás malas ilusiones Morirás de desengaño Como lo dice el rey Morirás de desengaño Como lo dice el rey Morirás de desengaño 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 Tu movida de desengaño Porque tú no sabes Na, 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 que va Mira hacia el presente Y vive la realidad Y vive, y vive la realidad Mira hacia el presente Y vive Coge eso Ay, qué rico Para que la gente del barrio lo goce Ay, na, na Oye, como dice A comer, bla Y el braí también Coge eso Mira hacia el presente Y vive la realidad Y vive, y vive la realidad Mira hacia el presente Y vive la realidad No vivas mal de ilusiones Te voy a dar un consejo de amar Mira hacia el presente Y vive la realidad Mira hacia el presente Y vive la realidad Así mismo es Buena letra La de este tema Escrito por Fran González Y Luis Díaz Hay que decir Que en este grupo No existían Los arreglos En el papel Allí todo se hacía Y se tocaba A puro oído Como dicen por allí A punta de Huataca Y eso sucedía Con todos los grupos Pequeños de aquella época El Cesteto Juventud Príncipe y sus Cestetos Bisogna Junior y sus Cestetos El Grupo Caribe Cesteto Los Brothers Entre otros tantos Que se me escapan De la memoria La cuestión es que Estos músicos Se la ingeniaban Para brindar Un sonido pegajoso Que llegara Al público bailador Lástima que Agrupaciones Como Fran y sus Inquietos No tuvieron ese apoyo A nivel de la radio Ni mucho menos Apoyo Por parte de la disquera Que los grabó Porque ellos Fíjense que por lo general Firmaban Un contrato De cinco años Que incluía Mínimo La grabación De dos discos Por año Pero nada De eso se cumplía Y por eso esas únicas Grabaciones Que realizaban Pasaban al olvido No tenían Ni pena Ni gloria Eso sucedió Con este disco Que hoy en día Lo conservan Únicamente Los coleccionistas ¿Ok? Bueno Recuerden que esto es Herencia Afrocaribe Una revista musical Didáctica Y educativa De la salsa En Venezuela Ya regresamos Con más De Herencia Afrocaribe Goza la vida Como hago yo Como hago yo Así es Cuatro No 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 Gracias por ver el video.